En Te Sirve Biorecicla tuvimos una idea, revolucionar el concepto de reciclaje premiando la conciencia ambiental. Hemos instalado máquinas en el sistema Transmilenio, donde las personas pueden llevar sus empaques post-consumo, botellas PET, latas de aluminio y cajitas de tetrapaque. Hacemos un canje donde le recibimos las botellas, las latas y las cajitas a las personas y las convertimos en movilidad sostenible con Transmilenio. A los envases que recibimos en nuestras máquinas le damos una segunda vía. Las cajitas de tetrapaque se convierten en polialuminio, que posteriormente se convertirán en mobiliario urbano, mobiliario escolar, pisos y techos. Y las botellitas las molemos para fabricar ecoladrillos, que se convertirán en soluciones de vivienda para miles de personas. Si entendemos que los residuos se le puede dar un segundo uso, mejoraremos la calidad de vida de todos y salvaremos el planeta. ¿Cuál es tu idea para transformar el país? Gracias. Gracias.